Hola queridos espectadores, bienvenidos a mi canal. Antes de entrar en detalles, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. La exitosa actriz Hande Ercel sorprendió a sus fans con una emocionante noticia en su última entrevista y dio la buena noticia de que participará en un nuevo proyecto. Esta información proporcionada por Ercel fue el presagio de una producción digital muy esperada. Ercel compartió importantes novedades sobre su carrera en su última entrevista publicada. Durante la entrevista afirmó que el proyecto que compartió con su audiencia será en una plataforma digital y que está emocionado por este proyecto. También dejó curioso a su público al dar pistas sobre los detalles del proyecto. El famoso actor destacó el poder de los medios digitales y afirmó que tener el proyecto en la plataforma digital sería una experiencia diferente para él. Con estas declaraciones, Ercel demostró que quería adaptarse a las nuevas tendencias de la industria y establecer un vínculo más cercano con la audiencia. Si bien estas declaraciones de Hande Ercel entusiasmaron a sus fans, el hecho de que aún no se haya dado información clara sobre los detalles del proyecto aumentó la curiosidad. El hecho de que el actor se encuentre con el público frente a la pantalla en este proyecto digital ha creado una gran expectación entre sus seguidores. Se afirma que el proyecto, que aún no se ha anunciado oficialmente, puede iniciar una nueva era en la carrera de Hande Ercel y ampliar su audiencia en las plataformas de medios digitales. Los fanáticos que esperan ansiosamente esta noticia no pueden esperar a ver la actuación de Ercel en el mundo digital. Este hecho, que atrajo gran atención en las redes sociales, parece aumentar aún más el índice de éxito en la carrera del famoso actor. Si te gusta este vídeo que preparamos para ti, no olvides presionar el botón me gusta. Si quieres que publiquemos más vídeos sobre Hande, comparte nuestro vídeo y suscríbete. Estén atentos a los nuevos vídeos. Que tenga un lindo día.